Hola, bienvenidos y bienvenidas al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Para los que no lo sepáis, yo soy Reyes, y hoy vamos a hablar de leísmo, laísmo y loísmo. Pero vamos a empezar por el leísmo. ¿Qué es el leísmo? Dígame, ¿cómo se siente? Un momento, un momento, empecemos por el principio. Amigo, me temo que aquí tenemos un claro caso de manual de leísmo. Lele. Hay tres tipos de leísmo. Vamos a empezar por el leísmo de persona masculino. Vamos a utilizar el pronombre le cuando tenemos un complemento directo, un acusativo, y en lugar de utilizar lo, que es el masculino, porque hablamos de un sustantivo masculino en este primer caso, utilizamos el pronombre le, de ahí eso que llamamos, o el fenómeno conocido como leísmo. Utilizamos un le en lugar de un lo, en este caso. Por ejemplo, a Luis le llamaron del trabajo. Este es el leísmo más frecuente. ¡Hombre le! Últimamente te veo en todos lados. Yo podría decir, a Luis lo llamaron del trabajo. De hecho, es el pronombre más correcto, porque estamos hablando de un acusativo, de un complemento directo. Luis, en este caso, es el complemento directo. Por lo tanto, debemos sustituirlo por lo. Hay un caso de leísmo, porque decimos, a Luis le llamaron. Cuando es plural, en lugar de decir, a Luis le llamaron del trabajo, podemos decir, a Luis, a Matías y a Pedro les llamaron del trabajo, que sería el plural, les, en lugar de le. Bueno, pues este leísmo, en plural, ya no está tan bien visto y se considera un error. ¡Error! Luego tenemos el leísmo de persona femenino, y en este caso ocurre exactamente lo mismo que en el leísmo de persona masculino, pero cambiamos el pronombre y el sustantivo. El sustantivo es una mujer, es femenino, si no es una mujer es femenino, y nosotros utilizamos el pronombre le. La misma frase que hemos visto anteriormente, en lugar de a Luis, esta vez van a llamar a Luisa. A Luisa le llamaron del trabajo. Lo más correcto sería decir, a Luisa la llamaron, ¿vale? Lo que pasa es que no suena tan mal. Este leísmo no está tan bien visto como el que sustituye a persona masculina. Eso no es cierto, y aunque lo fuera, no deberías haberme lo dicho, no había necesidad. Y el tercer tipo de leísmo es el leísmo de cosa. En este caso vamos a utilizar el pronombre le para sustituir a una cosa. Y es, ya os aviso, el peor leísmo de todos, en el sentido en el que suena peor, suena muy extraño, suena muy raro. Y entonces se ve claramente, o lo podemos indicar, señalar como un error flagrante, o más claro que el resto de los leísmos que hemos visto hasta ahora. Te devuelvo el libro porque ya le he leído. Bueno, tal vez podáis escucharlo, pero como digo, este tipo de leísmo es menos habitual, es más extraño, choca cuando lo escuchamos, aunque en algunas ocasiones se produce, y entonces es el menos recomendable de todos, es muy poco prestigioso usarlo. Estas son palabras que utiliza los manuales de gramática. Yo me he basado en este caso, mirad, para preparar la lección, me he basado en la nueva gramática de la lengua española, ¿vale?, en el manual. Y bueno, esto es todo lo que la información que yo os dé hoy, toda la enseñanza de hoy, está sacada del manual de la gramática de la lengua española. Quiero decir con esto que luego todo es discutible y hay otros expertos, otros lingüistas, que pueden tener puntos de vista diferentes, ¿vale? Yo me limito a decir lo que la norma, la gramática española, dice sobre estas cosas. El fenómeno llamado leísmo ocurre también con algunos verbos concretos. Por ejemplo, es muy frecuente, bastante frecuente usarlos con los verbos creer, obedecer, ayudar o escuchar. Yo le creo, cuando puede ser yo la creo o yo lo creo a él. Yo le ayudo, cuando puede ser yo la ayudo o yo lo ayudo, yo le escucho, cuando, en realidad, sería más adecuado decir yo lo escucho a él o yo la escucho, si es a ella. Lo mismo pasa con obedecer, yo le obedezco, yo la obedezco o yo lo obedezco. Bueno, como veis, hay verbos que, por alguna razón, en este caso, no explica muy bien por qué el manual de la nueva gramática española, pero sí que nos dice que hay algunos verbos que admiten mejor el leísmo que otros. Y esto debo advertirlo, porque el pronombre le, la sustitución del pronombre le por un pronombre que es un pronombre dativo, de complemento directo le, por otro complemento, por el de complemento directo acusativo lo o la, no siempre suena bien, no con todos los verbos suena bien. En este caso, con estos verbos, creer, ayudar, escuchar, obedecer, es bastante habitual que se produzca un leísmo. Los verbos aburrir, cansar, agradar, divertir, fascinar, impresionar, molestar, preocupar y otros similares que se interpretan como reacciones emotivas, bueno, pues este tipo de verbos también pueden ir indistintamente con pronombres acusativos o pronombres dativos, es decir, con el le, con el lo o con el la. Ya sabéis, el complemento directo es sustituido cuando se usa un pronombre por le y el complemento directo es sustituido si es masculino por lo y si es femenino por la, si es una cosa también por lo. Los verbos de influencia como animar, autorizar, forzar, incitar y obligar también pueden ofrecernos esta dualidad de utilizar algunas veces le y otras veces la y lo. Ah, semi-olvidada, se percibe también alternancia, es decir, a veces se utiliza el pronombre dativo y otras veces el pronombre acusativo, con los verbos telefonear y atender. Es habitual o es bastante frecuente que vayamos a una tienda y nos digan le atiendo enseguida, pero en el caso de ser un hombre también podrían decir lo atiendo enseguida, y si es una mujer la atiendo enseguida. Este pronombre le valdría tanto para hombre como para mujer, ¿vale? Pero lo que tenéis que recordar es que estos dos verbos atender y telefonear también presentan esta alternancia de pronombres, es decir, o en otras palabras, que se puede producir también un leísmo cuando los decimos o los escuchamos. Bueno, pues vamos ahora con el leísmo. Lo que sí que os voy a decir para empezar del leísmo es que es menos, o la gramática es menos tolerante con él, es decir, que se ve como un error, un regionalismo, en otras palabras, es un fenómeno el leísmo que se produce en lugares concretos de España, no está tan admitido, ¿vale?, porque la norma, porque la gran mayoría de personas en España no utilizamos o no cometemos el leísmo. ¡Laísmo! El leísmo es el fenómeno inverso. Al anterior, cuando en el leísmo nosotros sustituíamos el pronombre acusativo de complemento directo por le, se producía un leísmo. En este caso vamos a hacer lo contrario, vamos a sustituir el pronombre dativo por la, ¿vale?, por eso estamos hablando del leísmo. El leísmo es menos habitual, el leísmo es un fenómeno también más localizado, es casi un regionalismo, hay partes de España en las que es muy común, estamos hablando de Madrid, Castilla y Cantabria, sobre todo, de modo que es un fenómeno de poco prestigio. Quiero decir, ¿qué es lo que hace que un error o no, o algún cambio, que es lo que permite que haya un cambio en la norma, en la gramática, en el vocabulario? Pues que la mayoría de hablantes lo asimilen y utilicen de esta manera esa nueva palabra o ese nuevo paradigma gramatical, ¿vale?, esa nueva forma de entender la gramática. Cuando son una pequeña comunidad, ¿vale?, es una comunidad de hablantes la que utiliza o la que comete esa, digamos, desviación gramatical, entonces no está tan bien visto, suena más raro, de hecho, ¿vale? En este caso hablábamos de laísmo, pues, la dije la verdad, en lugar de decir le dije la verdad, ¿vale?, si queremos precisar si es masculino o es femenino, pues le dije la verdad a ella, bueno, pues aquí hay un laísmo, porque decimos la dije la verdad, como digo, es un fenómeno que ocurre sobre todo en Castilla, Cantabria y Madrid, y es un fenómeno muy poco corriente en América, porque la variedad o la variante americana de habla española es la del sur de España, y como veis, estos leísmos o laísmos o loísmos son más, o están localizados en el norte de España, de modo que América se salva un poco de este problema. Lo que sí que quiero matizar y que es curioso, vaya, es interesante, es que hay una variedad o una variante andina, que se habla en los andes, que sí que utiliza este laísmo. La razón por la cual, en estos lugares localizados en los Andes, de personas que hablan quechua y aymara, es porque la enseñanza de español, pues falló, digamos que no se llegó a transmitir correctamente como se utilizaba, y ahora se ha fosilizado este laísmo en estos lugares de los Andes, y se produce, hay un laísmo allí. Atended, una puntualización también que yo creo que es importante saber, el laísmo es más habitual cuando se da en las frases en las que ya hay un pronombre de complemento indirecto de persona. ¿No le escribía cartas a su novia? Bueno, pues aquí como tenemos también complemento indirecto, el pronombre le de persona, también podríamos decir no la escribía, ¿vale? ¿No la escribía a su novia? Bueno, pues es un laísmo, es incorrecto. Finalmente, le llega el turno al loísmo. ¿El qué? El loísmo, no pongas esa cara, que es muy fácil. ¡Pan comido! El loísmo es poner, utilizar el pronombre lo de complemento directo, cuando en realidad se debería utilizar el pronombre le de complemento indirecto. Y es muy, 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 muy raro, es de todos los fenómenos que hemos visto, o de los tres, leísmo, laísmo y loísmo, es el que peor suena, ¿vale? Porque es muy extraño. Y, bueno, debo puntualizar o quiero puntualizar que en realidad, en la época, en la Edad Media, habían escritores de prestigio españoles, que utilizaban ese loísmo. Pero, como nadie, bueno, copió o imitó, o a nadie le pareció interesante continuar con esta tradición, pues al final acabó perdiéndose, y el loísmo suena como el culo, ¿vale? Me sale un poco mal decirlo, porque a lo mejor hay personas que lo utilizan, pero bueno, sonar como el culo quiere decir, o quiero decir, que suena muy raro. Está fuertemente desprestigiado, por lo que se recomienda no usarlo en ninguna ocasión. Y esto ha sido todo en el que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Chicos, chicas, hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Ya sabéis que la vida puede ser maravillosa, así que aprovechadla. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, cuidaos mucho, chao.